Yo sé que me estás olvidando, yo sé que me quieres dejar. Ya lo he notado en tus labios, ya lo he leído en tus ojos, me lo contaron tus labios con su tan frío besar. Yo sé que tú quieres dejarme, por mí ya lo puedes hacer. Vete de mí cuando quieras, déjame ahora si puedes. Yo buscaré en otros labios otra manera de amar. Yo sé. ¡Vete de mí cuando quieras, déjame ahora! ¡Vete de mí! Vete de mí cuando quieras, déjame ahora! Yo sé que tú quieres dejarme, por mí ya lo puedes hacer. Vete de mí cuando quieras, déjame ahora si puedes, yo buscaré en otros labios. Otra manera de amar. Otra manera de amar. Otra manera de amar. Otra manera de amar. Muchas gracias. ¡Bien!